Continuamos, de acuerdo a lo previsto en la hora parlamentaria, tiene el uso de la palabra, para su cuestión de privilegio, el diputado Diego Giuliano. Muchas gracias, señor Presidente. También para presentar una cuestión de privilegio, en relación al procedimiento seguido por esta Cámara, y del cual usted es el responsable institucional, en función del tratamiento de esta llamada Ley Omnibus. Ley Omnibus que tiene una gravedad enorme desde el punto de vista de cambiar la matriz constitucional de la Argentina. Estamos en un momento constitucionalmente muy crítico, porque esta Ley Omnibus plantea desde su artículo primero, y luego lo ejerce hasta el 664, estipula a la Ley de Mercado como el principio rector de nuestra Constitución, y esto no es así. Ni siquiera en la Constitución de 1853, señor Presidente, que tenía un trípode, claro que estaba fundada en la propiedad, claro que estaba fundado en la libertad, pero también la vieja Constitución de 1853 está fundada en la igualdad. Y este proyecto de Ley Omnibus pasa por encima de todas las reformas. Ustedes saben que en 1994, y aquí están los legisladores que representamos a sectores que en 1994 consensuaron un modelo de país, y un proyecto de país, un Estado Social de Derecho, que en el artículo 75, inciso 19, establece que le corresponde a este Congreso realizar todo lo congruente para el desarrollo con justicia social. Esto es texto de la Constitución. Y esta Ley Omnibus se pasa por encima, todo eso, todas las reformas. Y ha pasado mucha agua bajo el puente después de 1853, incluso esta Ley Omnibus ataca ese principio de 1853. Y además, el mensaje del Poder Ejecutivo, señor Presidente, ese mensaje ha nacido de un procedimiento administrativo como mensaje en el interior del Poder Ejecutivo, ya complejo, sin dictamen jurídico, sin procedimiento previo. Ejecutivo, ingresa ese mensaje con 664 artículos a esta Cámara, lo remiten desde la Presidencia a 3 comisiones, y usted sabe que ese mensaje por lo menos debería haber ido a 12 comisiones, por supuesto las que ya se plantearon, pero la que tiene que ver con legislación penal, cultura, educación, salud, desarrollo, todas esas comisiones. Y en 3 comisiones en sesión plenaria, en 3 semanas aproximadamente, sin la singularidad del tratamiento de cada tema, llegamos a este despacho que, como ustedes saben, y se ha dicho acá en este cuerpo, ese despacho ha tenido una cantidad de momentos grises, o de situaciones grises, oscuras, un despacho que después nos enteramos que el mismo Ministro de Economía, no por una filtración, no por un dato de los medios de comunicación, sino que él en conferencia oficial, desde la Casa Rosada el viernes pasado, le amputa a ese mensaje una parte importante. Le sacan 280 artículos al mensaje que tenemos acá sobre nuestras bancas, y luego, en vez de ingresarlo por la mesa de entrada de diputados para que se trate en comisión, no, venimos al recinto, sin saber exactamente cada una de estas cuestiones. Y además, señor Presidente, la inoportunidad, la incongruencia, la inconveniencia de tratar primero lo que no es urgente, la ley ómnibus, porque el propio Poder Ejecutivo decidió que lo urgente y necesario era el DNU, y ese DNU todavía no ha tenido el tratamiento parlamentario que corresponde porque no se ha constituido la comisión. Y ese DNU hoy, y esa es la cuestión de privilegio, fíjese que empieza a ser cercenado, amputado por la propia justicia. Es la justicia la que está diciendo que es inconstitucional. Y nosotros acá reunidos, tratando la ley ómnibus, antes que el DNU, que el propio Ejecutivo le dio ese carácter de urgente. Y el DNU está rigiendo y está también afectando la vida de los argentinos y las argentinas, porque deroga la ley de alquileres, el compra argentino, la ley de góndolas, porque dispara una cantidad de situaciones en la vida de cada uno. Y esto es lo que debemos evitar, señor Presidente. Debemos evitar que hayamos dejado lo que era urgente y necesario para lo último, porque rige. Y hay cuestiones también, y para finalizar, hay cuestiones que tienen que ver también con las privatizaciones. Se va a privatizar en ese mensaje un catálogo, entre ellos todo el sistema ferroviario argentino. Pero se va a privatizar de una manera que es incluso antes de lo que se ha hecho desde la década del 90, porque ni siquiera dice que solo se privatiza la gestión. No. Hasta se da la oportunidad que discrecionalmente se privatizan los activos ferroviarios. Y eso, así como sucede con Aerolíneas Argentinas, es un daño enorme a empresas que, si bien tienen una condición de fomento del Estado y requieren inversión, llevan bienestar, llevan federalismo, llevan progreso, llevan desarrollo a toda la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Suriano.